Oh, 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 oh Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Dale tú Bebé, espero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame con los besos tuyos Bailando seguimos tan con él Quien a quien nos pare Quiero saber mi mundo Hay un minuto, es una hora Y una hora, es un segundo Fuere el cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me sueño Ok, ciao a tutti, noi vi saludiamo Joy, Rina e Bianconino Siamo pronti per lo 2 Noi lo spieghiamo qui dalla terza sequenza in voi Che poi troverete tutte le figure Diciamo anche della prima e della seconda Partiamo con due volte il ritornello Il ritornello è questo 2 volte questo ritornello Per poi partire subito con la variazione musicale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dopo si parte con la prima stanza Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Cambiato 5, 6, 7, ancora 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Seconda stanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Siamo andando verso a destra 5, 6, 7, 7 E questo se vogliamo usare delle salle Un'altra volta nel tornello Prego ragazzi 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. L'ultima variación musical del final. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, stop. Ahora, esto es lo que la música ha un poco de variación porque esta es un poco modificada por nosotros. Si te gusta, pues, si te invita a nuestra email que es joy.d.chiorceladice.t. Vi saludamos, gracias a todos. Llego el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo. Bailando así pidiendo más y más calor. Sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte. Dale, no me sueltes. Llego el tiempo de los dos. Lo que hay es. Lumba pa' que tú abuses. Un rompe caliente. Zumba casi te luce. Muévelo, muévelo. Muévelo. Lo que bien te ves. Tus ojitos dicen que quieres de mí. Acaríciame. Cuando acabe todo vuelve. Bailando seguimos dándole. Ahí, ahí. Que nadie nos pare. Ahí, ahí. Quiero saber el mundo. Ahí, ahí. Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo. Tú eres hielo. Yo soy fuego. Vamos a ver quién se va de mal. Solo somos tú y yo. Bailando así pidiendo más y más calor. Sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte. Dale, no me sueltes. Llego el tiempo de los dos. Loven rumba. Loven rumba. Loven rumba. Loven rumba. Loven rumba. No me sueltes. Llego el tiempo.